¿Cuál es la verdadera hipergamia en las mujeres? La hipergamia es el valor con el que las mujeres te llegan a percibir. Si ellas sienten que tú eres inferior, estás completamente partido. Un claro ejemplo es, si tú tienes mucho dinero en tu cuenta de banco, pero le das todo a ella, te terminará dejando, porque tú te estás poniendo por debajo de ella, y eso mentalmente a ellas no les gusta. Muchos cometen el error de pensar que trabajando mucho, consiguiendo bastante dinero, fama, pueden tener a una mujer asegurada para toda la vida, pero esto es completamente erróneo. Por lo tanto, la única forma de satisfacer la hipergamia de una mujer, es que tú dejes de ser así, un arrastrado, y que te procures a ti mismo, y así lograr posicionarte quizás encima mentalmente de ella.